Y como lo anticipaba hace minutos nada más, ahora vamos a viajar al Reino Unido. Ayer recordemos que se realizaron las elecciones generales también, ¿no? Con un contundente triunfo del partido laborista que volvió al poder y perdió el partido conservador luego de 14 años. Hoy brindó su primer discurso, el actual primer ministro, hablamos de Keir Stammer. Él dijo que comienza a partir de ahora el cambio, lo vamos a escuchar. El mundo es ahora un lugar más volátil. Esto va a durar un tiempo, pero no tengo duda que el trabajo de la muda empieza de inmediato. ¿Y cómo queda ahora el partido conservador, no? ¿Y cuál es el futuro luego de esta derrota, no? Tras 14 años en el poder. Lo vamos a compartir en una placa porque hoy el primer ministro saliente, Rishi Sunak, ya presentó su denuncia, lo hizo ante el rey. Recordemos que eso se realiza por protocolo porque, claro, allí Reino Unido es una monarquía parlamentaria. Los conservadores perdieron más de 250 escaños, quedó con 119 bancas. Y es uno de los niveles más bajos que no se observaba desde 1906. En aquel entonces había logrado 150 bancas, ahora 119. Rishi Sunak, como decía, presentó ya su renuncia en el Palacio de Buckingham. Esto lo hizo en las últimas horas y también conoceremos en las próximas horas el resto de los ministros que formarán parte del gabinete y del nuevo gobierno ahora en el poder, el partido laborista.